En este vídeo exploraremos el mundo del sueño canino. Desvelaremos cuántas horas necesitan dormir nuestros compañeros peludos en diferentes etapas de su vida y qué podemos hacer para asegurarles un descanso óptimo y placentero. Los cachorros requieren entre 18 a 20 horas de sueño diario, crucial para su desarrollo y crecimiento. Este sueño profundo les permite procesar y asimilar las experiencias del día, contribuyendo a su desarrollo físico y mental. Durante las primeras semanas, es normal que los cachorros duerman casi todo el día, despertándose principalmente para alimentarse. A medida que crecen, se vuelven más activos y su necesidad de sueño disminuye. Es esencial observar estos cambios y adaptar nuestra rutina para satisfacer sus necesidades de descanso. Los perros adultos necesitan entre 12 y 16 horas de sueño al día. Dependiendo de su tamaño y nivel de actividad, los perros más grandes pueden requerir más horas de sueño, mientras que los más pequeños tienden a estar despiertos por más tiempo. La actividad física, el estrés y el ambiente en el que vive el perro pueden influir significativamente en sus patrones de sueño. Proporcionar ejercicio regular y un ambiente tranquilo puede ayudar a regularlo. Si este vídeo te ha sido útil y te ha gustado, por favor, suscríbete a nuestro canal para más contenido como este.